www.lmneuquen.com Bueno, la verdad que el beneficio es muy bueno, porque es como que uno viene y muchas veces venís así media abajoneada y el hecho de que vengan y que en este momento, hoy por ejemplo, vinieron las chicas cuentacuentos. Entonces, la verdad que hermoso, porque nos contaron unos cuentos re lindos, no cuentos así cortitos, sino cuentos de libros, que es lo que cuentan ellas, por lo que yo veo como relatan. Así que, bien, bien, porque es como que nos hace también salir un poquito de lo que nos está pasando, que eso nos hace re bien para poder estar mejor y, bueno, y olvidarse un poco de lo que nos están haciendo, de la quimio. Dentro de lo que está pasando, esto es una contención terrible, a mí me sirve un montón. Siempre me emociona, pero a mí me sirve todo. Muy humano, la gente muy dulce, son los más, yo los amo, es una cosa terrible para mí, me encanta. Yo digo esto, me siento contenida, yo entro a este lugar y yo me siento contenida acá. Se olvida, digamos. De todo, sí. Yo estoy de tratamiento desde él, hace poquito, hace un mes más o menos, pero vine el mes pasado, el 10, y me hice la primer quimioterapia, que fue, sí, el 10 fue, el del mes pasado, y vine ahora de nuevo a hacerme una segunda, que sería, tengo para 3, 4 meses o menos. ¿Qué te voy a prosticar? El informe del hockey, que son tumores, cancerismo, algo así, me dijeron. ¿Aflojala en ti? ¿Está el K? Acá estamos, no sé, tirando para adelante. ¿Aflojando? No aflojando. Claro. Yo vengo de lejos también, así que es un poquito, motiva también, así que, por ejemplo. ¿De dónde venís? De las lasjas. Cada 15 días me tengo que hacer la quimioterapia. Y está bueno porque te distraen, te distraen de lo que, cuando vos venís, te distraen mucho, por ejemplo, te hacen reír, te hacen hacer cosas, por ahí en casa no te sentís así, por ahí estás solo y venís acá y llegás acá y te dan ganas de estar y quedarte acá un rato. O sea, acá es felicidad, o sea, llegás acá y te motivan de todos lados. Yo cuando vine la primera vez venía mal y acá me levantaron, me dieron ánimo y bueno, no puedo decir nada porque, y de los voluntarios esos que vienen tampoco porque son los que más te motivan, son los que más te ayudan por ahí. www.lmneuquen.com